Esta canción la hice con Pablo Silvera, dos sentidos y lo pueden escuchar en YouTube, hoy salió el video oficial, buscan no más besos por plantar, vamos arriba, muchas gracias, salud. No puedo creer que más estén por plantar, me tratan como un asesino, como un criminal, encerrado nueve meses por tenencia ilegal, marihuana, una planta como todas las demás, escuchan este mensaje líderes políticos, en Uruguay la ley ya se modificó, ahora es el turno de que caiga Babilón en tu país y en toda, toda, toda la región. No más besos por plantar. Marihuana todo cultivo, el abrojo este y el camino. No me olvido el día que me cortaron los dreads, fue la policía, me agarraron entre tres, no tenía escapatoria, no tenía más que hacer, pero te lo pensé y aquí estoy otra vez, como cual semilla brotando con rapidez, recuperé mi libertad, me estoy cantando de pie, luchando por los que siguen encerrados, cantaré, rezo una película para que se haga de una vez. No más besos por plantar. Marihuana todo cultivo. No más besos por plantar. No más besos por plantar. Marihuana. Marihuana todo cultivo. No más besos por plantar. Marihuana. 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 Marihuana todo cultivo. Marihuana. 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 Gracias por ver el video.